¿Qué es lo que pasa? Fue que se acabó el amor La, 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 la Gabancito de mi llano, gabancito guayabero Acompáñame en la cena por este rumbo señero Y diré esta canción a mi linda campesina Vámonos muchachos, vámonos ilegales Como no voy a querer esta bonita de caña fresca Ay, la, 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 y, que bonita es esta vida Solo por aquí, bajo el cielo y las estrellas Solo por aquí, bajo la luna y el sol